Hola chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo Este vídeo es el primero Aparte del otro, pero este es el primero Primero que vamos a estar jugando A la StumbleGuys Después de mucho tiempo Creo que el último vídeo de StumbleGuys fue comprándome Esta Skin Pues comprándome Esta skin Que veis que ahora que yo tengo muchas Skins legendarias Y de verdad que lo siento por no haber subido Tantos vídeos Pero Intento hacerlo mejor Así que chicos Antes de comenzar quiero que le des tu like Que me dejes un comentario positivo Por si pasa algo O no ves que Algo no va bien en el vídeo O que me trabo mucho al hablar como ahora Por favor y suscríbete Que estamos casi cerca De los 400 ¿Vale? Vale Entonces estoy un poco nerviosa Que este es mi primer vídeo Y bueno Antes veis que tenía esta Skin solo especial Y ahora solo Y tengo estas Entonces chicos Vamos a estar jugando Con este capibara Que la verdad La conseguí en esta ruleta Animal ¿Vale? Entonces Vamos a jugar al evento Triple block dash Pero antes de eso Vamos a jugar Vamos a jugar Y abrir unas ruletas Vamos a abrir esta ruleta A ver que toca Yo creo que debe tocar Una Y no Bueno No sé Está Decente No voy a decir que está Espectacular Pero No nos vamos a poner Anunciados Vale 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 Venga vamos a jugar Vale si Si oís Sonido de fondo Es que estoy viendo El Doraemon Así que Vale Entonces vamos a jugar Block dash Pero antes Voy a cortar un momentito Porque no necesito cortar Así que Ahora nos vemos Vale chicos He tenido que cortar Aunque vosotros Lo habéis visto cortado Es que yo He tenido que conectar El mando Vale Porque voy a jugar Con un mando No voy a estar aquí Porque como tengo El tripo de aquí No voy a estar jugando Así pegado a la pantalla No Ya directamente Voy a jugar Así con el mando Vale Vamos a jugar Triple block Y así vamos a estar aquí Hasta llegar A la maldita Medalla 10 Que voy ya por la medalla 9 Sé que va a ser Bueno a ver ¿Por qué medalla voy? Por cierto Sí por la 9 Sí Creo que voy por la 9 Ah no Ah no Voy por la 10 Pues vamos a intentar Llegar a la medalla 10 Y conseguir algunos vinillos Hasta Conseguir por al menos 100 vinillos O Bueno 100 Del mítico de Mr. Beast Que lo estoy intentando conseguir Vale Entonces Vamos a intentar Llegar a la medalla 10 En block dash Bueno en triple block dash Y no creo que sea tan difícil Porque no me ha costado estos Estos últimamente Vale Si veis que el ping está muy alto Es por el mando Vale Que no pasa nada Porque tengo el bluetooth conectado Es que se necesita el bluetooth Pero da igual Es como si no Estuviera tanto ping Así que no pasa nada No No llegan al 100 de ping Entonces Estamos tranquilos Y va un poco lagueado Por las personas Vale Chicos Quiero recomendaros A ver Que estoy hablando así flojo Porque Es por la tarde Y es la hora de la sexta Así que no puedo hacer tanto ruido Porque si no me demandan Pero Ahora ya fuera bromas Quiero Que este 2024 Llegamos por al menos A los 500 subs Antes de que se acabe el año Si es posible Por favor Porque Quiero llegar A los 500 subs Antes de 2025 Así que Reto De este año Llegar a los 500 subs Antes de que acabe el año Si recomendáis A vuestros Perros Gatos Familia Amigos Hermanos Que se suscriban Os lo agradecería mucho Y si Por cierto En el otro vídeo Puse Mi Iye De Bueno Lo estáis viendo aquí también Que si queréis jugar conmigo A A Stumbleguys Y Nada Pasamos bien un rato Y si queréis Grabo un vídeo contigo Lo que tú quieras Porque Como has venido a jugar conmigo Da igual Bueno A ver Si no hablo tanto Porque voy a estar concentrada Así que No voy a hablar tanto ¿Vale? Así que Vale chicos Este Primer vídeo De 2024 Bueno Segundo vídeo Eh Quiero que le deis apoyo Y que lo vean Todos Os acordé Os acordé en los vídeos De Scary Teacher Y Ghostbusters 2 Canción Eh Pues Quiero que por al menos Lleguemos a esa cifra De viewers Por favor Quiero que lleguemos a esa cifra De viewers Porque la verdad Me haría bastante feliz Quiero llegar a esa cifra Por al menos En este vídeo Y poner Primer vídeo 2024 Vale Chicos Estaréis viendo esto Por al menos A las 5 Porque Yo ahora mismo Lo estoy grabando A las 3 Bueno si A las 3 Y 21 Si A las 3 Y 21 Entonces Vamos a intentar Ganar la partida Aunque sé que no la voy a ganar Pero Con suerte Si Aunque no creo que se vaya a morir Nadie Y chicos Quiero que me dejéis En vuestros En los comentarios Cuál es tu juego favorito Vale Porque así A ver Fortnite Va a ser de muchos Así que No os preocupéis También voy a intentar Subir Fortnite A intentar Vale Porque estos días Últimamente No me ha dejado Subir directos Ni vídeos Entonces Voy a intentar Grabar vídeos De Fortnite O reaccionando A Fortnite No lo sé Ya veré Así que no os preocupéis Que igualmente Voy a hacer vídeos De Fortnite Así que No pasa nada Que Voy a estar siempre activo Voy a intentar Lo mejor que pueda Porque Los estudios Y todo eso Ya que Ya sé que mucha gente Es muy peliculera Con eso Pero si os digo La verdad A mí Nos han mandado Muchos deberes Estas últimas semanas Bueno no Estas últimas semanas Porque la maestra No ha venido Pero No 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 Vale muero 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 No 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 puedo Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale 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 Bien Uy Bien Bien Vale Bien 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 Vale He alcanzado Vale 60 Vale Si Bien Vale 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 Entonces vamos a intentar Ganar una partida Vamos a intentar ganar una partida Aunque sea Vale 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 Eso ha sido una cosa No pasa nada Ha sido mi padre Diciéndome una cosa La tampoco creáis Que es un extraño Vale Este vídeo Se publicará Por al menos A las 5 Por ahí Así que Y bueno También no voy a estar Tanto activo Porque nos han mandado Maquetas Y todo eso Y con las 5 Ahora están en el cole Bueno Los fines de semana Que creo que grabaré Bastante vídeos Los fines de semana Ya que tengo más tiempo libre Como de Stumbleguys Así Pero voy a seguir A más Stumbleguys Estos días Porque quiero Memorar Viejos recuerdos Cuando inicié Mi primera cuenta Que es esta Actualmente Tengo todas Esas Es bien Si soy muy Oji En esto En esta cuenta Porque llevo más De como de Dos años En este juego Desde 2021 Llevo En este juego Desde 2021 Estamos en 2024 Tengo ya Tres años En este juego Creo que si No En 2022 No empecé a jugar O si 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 Y creo que en 2021 Empecé a jugar O en 2021 No lo sé Vale pero Sé que estoy quedando En ridículo Lo sé Pero es una pregunta Que tenía Una duda Entonces Chicos Chicos Por favor Tenemos que llegar A los 500 Ships Vale Y sé que estoy Repitiendo las cosas Porque estoy nervioso No sé las críticas Que me vayan a llegar Vale Se acaba de bugar Y me acaba de salvar La vida Así lo digo Me acaba de salvar La vida Vale Entonces Chicos Por favor Quiero que reventéis Este vídeo A likes Todo lo que podáis Da igual Vale 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 Chicos Por favor No es intentar ganar Esta partida Si tú le das Like Y te suscribes Vale De hecho ASMR ahí Por la cara Pero no pasa nada Vale Venga 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 Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Vale Si se puede Vale chicos Vosotros lo estáis viendo Aquí Yo no estoy escuchando Nada Vosotros lo estáis escuchando El sonido del juego Pero yo no Yo no Porque tengo Que conectar Un cable Al micrófono Bueno El micrófono Tiene un cable Al móvil Y por eso Estoy hablando A ver Será fácil Entenderlo Bueno Y quiero que me digáis Cual es vuestra meta En este 2024 Yo Mi meta Va a ser Resubir más contenido Y mejorar mis notas Y ir al instituto Porque Bueno En estos meses Voy a ir al instituto O sea No de visita Sino Cuando termine el verano Voy a ir al instituto Y me acabo de morir Me acabo de morir Me acabo de morir Por estar hablando Y contar mi vida Que no le interesa A nadie Vale Vale no pasa nada No quiero estar Abosigo Vale Recogemos Esto A las cien estrellas Tampoco me sirve Para nada Vale Bueno Juego una partida Con tres Amigos Vale ¿Cuánto me quedan? Vale Me quedan Poquísimo Me quedan poquísimo Vale Creo que 60 O sea Tengo que llegar Hasta la ronda 3 Claro Porque en la ronda 3 Te dan 60 Y si ganas Creo que te dan 100 De golpe ya Entonces Vamos a llegar Y chicos Creo que Después de estar De cámara Voy a conseguir Más vinillos Este vídeo Va a ser De llegar A la Medalla 10 De Cifra Plotas Y bueno Si Ya sé Que el vídeo Apenas Tiene 12 minutos Pero bueno No pasa nada Y voy a estar Jugando más Y más Y más Vale No os preocupéis Que No sé Por qué subir más No sé Que subir más La verdad Pero bueno No os preocupéis En cualquier novedad Yo estaré Aquí Vale Estoy jugando En mando No en teclado Stumbleguys Vale No pasa nada Vale Bueno Bueno chicos Voy a estar Estos minutos Concentrado Vale Así que No voy a hablar Por un ratillo Vale Vale No 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 de gracia Ni de broma Porque estoy Un poco serio Porque Es de por la tarde Son las 3 de la tarde Y a ver Tú voy a subir este vídeo A las 5 Porque lo tengo que editar También te digo Y bueno Vale 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 Venga Se tiene que llevar A la ronda 3 Chicos Y vos Y tu cuenta De Stumbleguys Es exclusiva O sea Tiene esquina exclusiva Y todo eso Dímelo por los comentarios También A ver Dime Cuál va a ser Mi próximo vídeo Bueno A ver Me quiero explicar bien Vale Estoy un poco nervioso No sé qué decir Porque no tengo Ni guión Ni aquí preparo Ni nada Entonces Dime Bueno Después voy a hacer Una encuesta Después De estrenar el vídeo Y voy a decir Que cuál va a ser Mi próximo vídeo Stumbleguys O Minecraft O mods De Minecraft Sé que Ya Minecraft Ha sido de moda Pero oye Por remolar O sea Por recordar Viejos tiempos No creo No creo que Pase nada Entonces Vale Hemos llegado A la ronda Tres Ya Vale Si se puede Si se puede Vale 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 Sigo teniendo La misma voz De mierda Y de pito Que antes Vale Youtube No me censura El vídeo Que Tengo una voz De caca Tengo una voz De caca Total Entonces No os preocupéis Y claro Y Seguiré subiendo Más guías De Scary Teacher Aunque eso sí No voy a pagar Nada en ese juego O sea No creéis que voy a Subir vídeos Así De capítulos Que se tienen que pagar No No Es broma Yo Ese juego Tiene muchos años ya Y no voy a pagar Nada Para Jugar No voy a pagar Nada Pero Y esta suerte Pero Y esta suerte Que estoy teniendo Ay No 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 Uf Bien Pero 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 Cuantos pinchos Hay Vale Vale Chicos Si No 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 Bien 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 Vale Si no sale Una estructura Difícil Podemos ganar Vale Lo primero que digo Y lo primero que sale No Es que ya Directamente pierdo Casi me salvo Casi Me salvo Pero No No me salvo Vale Hemos llegado ya Hemos llegado ya Si Ya esta Ya esta Ya esta 80 Vale Vale Bien 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 Vale Vamos a abrir Bueno Vamos a reclamar esto Y vamos a abrir La ruleta Que creo que tendré 200 y algo Porque Si 285 No te apaga Bueno Voy a ver este anuncio Y bueno Ahora nos vemos Si hay más Voy a dar un poco más Pero vosotros Lo vais a ver De tiro Así que ahora Nos vemos Vale chicos Ya estamos Vale Voy a abrir Esta ruleta Creo que me da Si Para 7 No Si Si Para 7 Para 7 Para 7 Vale Vale Si Vamos a abrir Esta ruleta Vale Para que me salga Mítico Por favor No Repetido 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 No pasa nada Repetido Siempre me tocan Los épicos Y que ya los tengo Me toca Por favor Quiero que me toque El Mítico Casi me toca El Mítico Venga ya Socio Por favor Quiero que me salga Esta es la última Socio No me ha salido Esta es la última No me lo creo Bien 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 vale chicos estoy viendo un anuncio vale no me he acordado de cortar pero vale, da igual, no pasa nada no creo que os importe vale, me toca 50, lo peor y se me ha acabado perfecto, la mejor suerte que tengo en el mundo vale, vamos a ver que nos toca por favor que me salga algo bueno no me toca nada bueno bien, vale bien, perfecto, no me sirve de nada, absolutamente nada pero bueno, da igual bueno chicos, hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado por favor, dad apoyo a este vídeo porque quiero que le deis apoyo por favor os lo digo en serio el primer vídeo de este año el primer vídeo oficial por favor reventadlo a like suscribiros dejad un comentario positivo por si me trabo mucho o si me olvido de grabar decídmelo por favor gracias por llegar a esta parte y hasta la próxima chao, chao